Hey que tal gente bienvenidos a un nuevo video en este canal El día de hoy vamos a analizar una carta muy interesante en esta promoción de Rule Breaker Yo creo que todas las cartas en esta promo son interesantes, tienen mucho que analizar Yo creo que en el caso de este Marcos Llorente es un jugador que llama mucho la atención de esta nueva promoción de eSports en FIFA 21 ¿Qué nos ofrece este Marcos Llorente? Pues bueno en el caso particular de esta carta de Rule Breaker Ya saben que baja un stat del jugador y sube otro En este caso lo que baja es el drible que me llega a preocupar un poco Pero tenemos una subida en los apartados defensivos del jugador Así que puede ser bastante interesante como un MCD en la Liga Santander Puede que como un central para algunos casos pero no lo veo muy posible Gracias a algunas razones que les voy a explicar en los próximos minutos ¿Qué más nos ofrece este Marcos Llorente? Pues bueno tenemos un 84 de estatura Que está muy bien para un jugador MCD central en este juego, no veo ningún problema en los apartados Es un jugador que tiene doble 3 estrellas y es un jugador que tiene alto, alto en work rates ofensivos y defensivos En cuanto a los stats es muy similar a la carta base del jugador Tenemos 85 de ritmo, es una mejora muy ligera además uno con 80 de aceleración y 89 de velocidad de sprint Yo creo que con un estilo de química de sombra este jugador puede llegar a un punto muy muy interesante Y ya lo iremos probando y les iré diciendo que tal se siente En cuanto al tiro destaco el 85 de posicionamiento ofensivo que junto a sus work rates ofensivos Creo que pueden hacer que este Marcos Llorente pise mucho área Ya probamos la carta base y si es el caso así que yo creo que va a ser un poco más de lo mismo con esta carta Rule Breaker En cuanto a los pases tenemos una muy buena distribución con 82 de visión 86 de pase corto y 84 de pase largo Yo creo que no hay nada que le podamos pedir de más a este Marcos Llorente Está bastante bien Y en el regate que es donde tenemos la baja Me preocupa el 69 de agilidad y el 63 de balance que son muy bajos Y también me preocupan bastante el 77 de reacciones y el 75 de compostura En el caso de control de balón y drible al ser un MSD no creo que sea tan tan necesario tener arriba de 80 Pero en los otros apartados si me preocupa bastante gente En los stats defensivos tenemos stats muy muy buenos con 90 de intercepciones que son brutales 87 de percepción defensiva 88 de llegadas y 82 de barrera con un estilo de química de sombra Tiene que ir brutal este Marcos Llorente al menos en el apartado defensivo Y en lo físico tenemos 68 de salto que no es el mejor con 88 de energía que es muy muy bueno 83 de fuerza y 85 de agresividad que junto a la estatura del jugador se tiene que sentir bastante bastante bien En cuanto a los rasgos al igual que la carta base no tenemos ningún rasgo con este Marcos Llorente Al ser un medio campista es algo que de igual manera no buscamos mucho Pero bueno sin nada más que decir vamos a analizar a este Marcos Llorente Rule Breaker de 84 Y vamos a determinar si vale o no vale la pena este jugador Vamos a los clips Y bueno que opino de este Marcos Llorente Rule Breaker de 84 La verdad es un buen jugador lo utilicé en un contexto bastante bueno para probar a un jugador en una reseña Fueron cuatro partidos de FUT Champions En uno de esos curiosamente nos vuelve a tocar contra Uli Pero ya el resultado ya no fue el mismo Y yo creo que el jugador pues estuvo en un muy buen contexto para ponerse a prueba ¿Qué me gusta de este Marcos Llorente? Al igual que la carta base El ritmo, el ritmo es muy bueno Es un jugador que se desplaza muy muy rápido Le ayuda mucho la altura que tiene para abarcar esos espacios de manera muy muy eficiente Muy rápida Es un jugador que tiene una muy buena presencia física De una 84 estatura para la posición de MSD Es bastante bastante bueno Y también la habilidad defensiva que tiene este Marcos Llorente Es bastante buena De hecho fue en donde más aportó en la cancha Como un MSD quitando bola Imponiendo como en este clip Que desplazamos al Chucky losando al rival sin ningún problema Es lo que hace constantemente este Llorente Es un muy buen stopper Especialmente para jugadores que utilizan Bueno si te topas contra un rival Que utiliza mucho el contraataque y demás Tienes un muy buen ritmo Especialmente con estilo de química de sombra Que es el que recomiendo para este Marcos Llorente Y te va a permitir eso Estar parando esas contras de manera sencilla Otra vez la distribución de este Llorente También es muy muy buena Tuve dos asistencias prácticamente calcadas Las dos me parece que fueron a Cristiano Ronaldo Iguales Mandamos a correr al jugador Último momento Soltamos el pase con X Paramos la vuelta Y definir La distribución es buena de este Marcos Llorente No es la mejor la verdad Pero tampoco es una contra Ni mucho menos Yo creo que cuenta más como pro Que como una contra Es un jugador que se posiciona bien defensivamente Y es un jugador que tiene muy buenos links Si se fijan son pros muy similares A las pros que encuentran con la carta regular De Marcos Llorente Que yo creo que es una de las contras principales Este jugador tiene contras todavía muy marcadas Especialmente en esta carta de Rule Breaker Porque una de las contras principales de Llorente En la carta base Era la movilidad Con este Rule Breaker Tenemos un bajón En cuanto al drible Y si se nota Si es un jugador que no es el mejor driblando Tampoco es tronquisísimo No es el caso Pero si hay jugadores con mucho más Agilidad, balance Y si hay jugadores en donde se nota Especialmente Por ejemplo Frenkie de Jong Valverde Créanme que se mueve mucho mejor que este Llorente Si de por si con la carta base Era muy muy claro Es más todavía con esta carta Rule Breaker El drible también se nota bajo Y de hecho me preocupa parte de ese drible Y es la principal contra que encuentro Las reacciones se notan bajas Me parece que son de 70 y algo 70 y pico Si se notan Si se nota El jugador intercepta muy bien bola Es un jugador que impone mucho defensivamente Es un muy buen MCD Lo que pasa es que esas reacciones Las reacciones son un stat muy importante En los jugadores defensivos Si se fijan jugadores top como Van Dijk Varane Sergio Ramos Etcétera Etcétera Tienen reacciones muy muy altas Y créanme Que si se nota en esa posición de MCD Que de repente se duerme Y no intercepta la bola como debería Lo noté algunas veces con este Llorente Sin decir que sea malo Solamente Es algo que tienen que estar considerando Y yo creo que en general La contra más grande con este Llorente Es que lo encuentro muy similar A la carta base ¿Puede ser mejor? Si defiende un poco mejor La distribución es muy buena El ritmo pues es básicamente el mismo Es un poco mejorado Si es mejor que la carta base Pero no es tampoco muy muy superior No sé si me está explicando Es un jugador que desde la carta base Ya defiende muy bien Yo sé que tiene un boost muy grande En los stats defensivos Pero la carta base con un Sombra Defiende prácticamente igual O sea no hay tanta No hay tanta diferencia Y yo creo que esa es la mayor La mayor contra Porque es un jugador Que tampoco es muy 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 caro 285 mil monedas No son cualquier cosa Pero A ver La carta base ¿Qué cuesta? Menos de 20 mil monedas La verdad No creo que esta carta Llegue a ser 260 mil monedas Mejor que la carta base Ese es el problema que yo Puedo llegar a encontrar Con este Llorente Pero es una carta buena Al igual que la carta base Tiene muy buen rendimiento Y si tienes un equipo ahí Top de la Liga Santander Puede ser una opción interesante A contemplar como Como un MC titular Para acompañar a alguien Como Frenkie de Jong No se me hace mejor Que Frenkie de Jong Definitivamente Pero creo que puede estar interesante Ponerlo en vez de Valverde Es una opción muy interesante De la Liga Santander En ese caso en particular Y bueno gente Ya para cerrar con el video ¿Qué opino de este Marcos Llorente Rule Breaker de 84? Como dije en los clips Es un jugador muy bueno Tiene muy buen desempeño Pero la mayor contra del jugador Es que es muy similar A la carta base Y sobre todo también Las reacciones Y el dribble Lo siento Muy bajos No es que sea Tampoco tronquísimo Como dije en los clips Pero si se nota Definitivamente Que hubo una baja ahí Y defensivamente No se nota Muy muy superior A la carta base Porque la carta base Ya es bastante buena Como un MCD Stopper Que detenga juego Que destruya juego Y distribuya Para liberar presión Es por eso Que en calidad precio Le doy un 73 Es que es un jugador Que cuesta casi 300 mil monedas O arriba de 300 mil monedas En Xbox Y es complicado Considerando que la carta base Cuesta menos de 20 mil O por ahí tiene que estar Y es muy similar A la carta base Gente De verdad Es muy muy similar Este Marcos Llorente En cuanto al rendimiento Es un 87 Bastante sólido Es un jugador muy muy bueno Considerando El tipo de carta que es La media Etcétera Es muy bueno el rendimiento Solamente está ese detalle De que es bastante similar A la carta base Y yo sé que muchos Tienen esta duda A ver ¿Es mejor que Franky Young? ¿Es mejor que Valverde? ¿Es el mejor MC de la liga? Para mí no es el mejor MC de la liga Claramente A mí Franky Young Se me hace un paquete Mucho más completo Probablemente no tenga El mismo ritmo Probablemente No sea tan 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 Contundente a la hora de defender Que es muy bueno Franky Young defendiendo Pero a lo mejor Puede llegar a ser Un pelito superior Valverde También por la altura A lo mejor no es el caso Pero Franky Young Dribla mucho mejor Distribuye claramente mejor Se posiciona mejor Y tiene mejores work rates Por lo tanto Franky Young Es muy superior A este Marcos Llorente Al menos eso pienso En lo personal Y puede que sí sea mejor Que Valverde Este Marcos Llorente Pero a ver Valverde es una carta Que cuesta 30 mil monedas ¿Se me hace 250 mil monedas Superior a Federico Valverde? Honestamente no Honestamente no No se me hace el caso Gente Creo que es una carta Que si te llega a salir Intransferible Puede ser una muy buena opción Para poner con alguien Como Franky Young Pero si tú tienes Un híbrido de la Liga Santander Con otra liga Como la Premier El MCD que tienes que tener No es este Llorente Mejor gasten sus monedas En otra cosa Y utilicen a alguien Como Franky Young Que es mucho más completo Es una carta Que no te va a fallar Especialmente En esos aspectos competitivos Les repito Volví a toparme Contra Uli Y Uli Ya saben que es un jugador Muy muy bueno Me estuvo aplicando Mucha presión En la salida Y me costaba mucho trabajo Salir con este Marcos Llorente Porque tardaba en girarse Tardaba un poco En dar los pases Los pases bajo presión Eran malos Debido a la baja de regates La baja de compostura Eran malos esos pases Y me estaba costando Mucho trabajo Contra un jugador De mucho nivel Como el caso de Uli Entonces Yo creo que no es La mejor opción Para ir como un MC De la Liga Santander Especialmente si quieres Lo mejor posible Creo que la opción Definitivamente es Franky Young Aunque como dije hace rato Es una carta interesante Particularmente Si te sale En algún sobre intransferible O si eres un fan Del Atlético de Madrid En cuanto a las calificaciones Que le doy en los diferentes apartados El ritmo es muy bueno El ritmo si es de nuevo Sin ningún problema El tiro es decente Metimos un gol ahí El jugador se posiciona mucho Lo dijimos en la review De la carta base Es un jugador que Pisa mucho el área del rival Porque tiene ese Workrate alto En ofensivo El pase es un 8 Es un pase bastante básico Pero es bastante Decente también Para hacer cosas sencillas Nada del otro mundo El drible si se nota muchísimo La baja gente No me gustó el drible De este jugador No es el peor Pero tampoco es algo Que puedo destacar De este Marcos Llorente Y la defensa El físico 9 en cada uno Es un jugador con mucha presencia física Muy buenos estados físicos Al igual que defensivos Pero no llega al 10 Porque no creo que se note Tanto la diferencia Si lo comparamos Con la carta base De este Marcos Llorente Una vez tomado todo esto En consideración La calificación final Que le pongo a este Marcos Llorente Es de 4 estrellas Por el precio Es muy muy elevado Al menos a estas alturas Puede bajar un poco más Pero yo no pagaría Más de 150 mil monedas Por este jugador Si les soy muy muy sincero Porque tienes la carta base Y la verdad Es muy parecida A este Rule Breaker Y en dado caso Tienes a Frenkie Dion Que cuesta 60 mil monedas tal vez Y es una opción Claramente superior A este Marcos Llorente Si les gustó este video No olviden darle like Y sobre todo Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que no se pierdan Ningún video en este canal Estoy trabajando ya En el resumen de Food Champions En la primera parte chicos Así que estense Muy muy pendientes Para que también Vean ese video Se viene también La review de Douglas Costa Gente Y les quiero recordar Que hago directos Todos los días A las 6 o 7 de la tarde Hora México A través de Twitch Los invito a formar parte De esta comunidad Y les dejo el enlace De todas mis redes sociales Twitter, Instagram Y Discord Y de mi nuevo equipo chicos Ahí por ahí voy a hacer un anuncio Essentials Gaming Les voy a dejar Les voy a dejar Sus redes sociales También en la descripción del video Para que vayan a seguirlos Todos chicos Por favor Pero bueno Por el video Eso sería todo Y nos vemos En el próximo video